Oye, Timón, tengo una idea. Hay que seguir la canción. ¡Ah, ya rugiste! ¡Ah, amo el karaoke! ¡Venga! Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. ¡Alto ahí! Bomba, ¿dónde está el postre? Ay, no puedes contigo, ¿verdad? Perdón. Está bien, pero esta vez trata de controlarte. ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata!